El ritmo de la llama ¿Qué pasa ahí atrás? Estoy muy enojada por muchas cosas La cosa no es con Erika No piensen que es algo personal con él ¿No vas a declarar? Ajá Michelle Zoyfer, por favor, sé que está bastante cansada De los enfrentamientos que ha tenido Pero creo que fue bastante obvio Yo me saqué más de una oportunidad a ti Te encontrabas atrás en todo momento En la competencia, mientras tu compañero festejaba Tú estabas a un lado ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Lo que pasa es que En sí Quiero aclarar que no es nada personal con mi capitán Él sabe que En el horario de trabajo Aquí no hay Amor, caricias y cositas Aquí él es mi capitán Y yo soy su brazo Eso él y yo lo tenemos claro Pero Definitivamente hay cosas que no me gustan No me parecen Y siempre hay que decirlas Ahora, tiene que ver con una cuestión laboral No hay un tema personal No hay fricciones entre ustedes Como pareja entre Eric Sabater y tú Tiene que ver básicamente Capitán y brazo derecho Exacto Quisiera que él esté aquí Porque él sabe A ver Eric Ella está un poquito agitada por la competencia Pero mira, te voy a aclarar un punto Casi siempre nos ponchaban en el momento Que yo le estaba preguntando Que qué tenía Que qué sentía Y en realidad ella estaba un poco incómoda Porque una está lesionada O sea, tiene Aparte que tiene tendinitis Le hicieron una infiltración en su hombro Entonces el problema es que siempre nos ponchaban Y ella estaba con su cara como Molesta Pero en realidad no es conmigo Estaba molesta con muchas cosas Que no le parecen en el momento ¿Por qué? Bueno, algunas cosas por parte de la producción Que no se cuadra en un momento Un cambio de lista Cualquier cosa ¿Tiene que ver con eso o con algo del equipo? No, y claro Y también actitudes de algunos de los chicos Que en realidad ellos también lo aclararon un poco Como por ejemplo Bruno Ahora mismo está lesionado O sea, se tuvo que ir Pero quería aclararlo también Que de verdad O sea, son cosas de lesiones Y cosas de competencia Que tal vez no se pueden manejar en el momento Si no es en vivo O sea Pero yo creo que Lo que nos va a caracterizar a nosotros Es la unión en equipo Y que estamos 100% unidos Y todos son una nación de fuego Esto quiere decir entonces Que la situación Si hubo algún problema Ya se solucionó Sí, sí, claro Entonces vamos con la siguiente competencia Vayan chicos a sus posiciones Porque ya está listo mi querido